Se disputó una nueva fecha de la Liga Escobarense de Fútbol y con novedades porque la competencia asociada a la AFA sumó a partir de este fin de semana una nueva categoría, la primera C, por lo tanto tenemos primera A dividida en campeonato y permanencia, primera B y primera C. Arrancamos el repaso con lo sucedido en la novena fecha de la primera A a donde Monterrey y Celaya empataron 1 a 1 en un partido 100% pilarense. Los Altos le ganó a San Alejo 4 a 1, además la Fraternidad sufrió pero le ganó a La Sonia 1 a 0, también hubo victoria del campeón Malvinas de Adolfo Sordó le ganó a José Cepaz 2 a 0 y el Deportivo Metalúrgico se cargó al Atlético Perú al ganarle 1 a 0 para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Completarán el miércoles, Somra frente América y además habrá acción el jueves porque se va a jugar un partido pendiente de la quinta fecha entre Monterrey y José Cepaz. Arriba en la tabla de posiciones la Fraternidad y el Deportivo Metalúrgico con 21 puntos, Celaya tiene 20, Acoach 16, José Cepaz y Malvinas 14, Somra 12, San Alejo y Monterrey 10 puntos, América, La Sonia y Los Altos 8, Perú Atlético, Perú 7 y Sierra, Manzanares sin haber cosechado puntos hasta este momento. Vamos a la primera B, a donde bajo San Isidro le ganó a Unión Ferroviaria de Derqui por 4 a 2, goleada de Flecha Azul que de visitante le ganó a Parque 3, 6 a 2, también de visitante Villahuana superó a Mateu 2 a 1, Pilar City sigue su marcha imparable, esta vez goleó 9 a 0 a la colectividad boliviana de Escobar, Escobar Fútbol Club superó de visitante 2 a 1 a Casa y Pesca de Don Torcuato, caída de Abrojal que en la Villa Verde perdió con el tablón 3 a 1 y Villa Rosa en su cancha le ganó a la nueva 2 a 1, Pilar City es líder con puntaje ideal, 18 unidades, Villa Rosa y Atlético lo siguiente cerca con 16, Falucho tiene 15, el tablón suma 12 con 10 Flecha Azul con 7, Escobar Fútbol Club con 6, aparecen la nueva Mateu y Villa Juana, 4 puntos para Abrojal y Capitanes de Aguilar, Casa y Pesca, colectividad boliviana de Escobar y Parque 3 tienen 3 unidades, y vamos al repaso de la primera fecha de la primera C, a donde Perusotti se estrenó con victoria, volvió a la liga y le ganó a San Lorenzo de Granbur de visitante 2 a 1, Malvinas B goleó a Pilar Unidos, otro equipo que vuelve a la liga, fue 4 a 0, además bajo San Isidro B cayó de local 1 a 0 contra la Sonia B, en tanto que otro debutante, el esportivo Petrolero, superó a Villa Juana 3 a 0 y también firmó un buen debut en la liga escobarense de fútbol. ¡Gracias!